Le doy la bienvenida a Alejandro Méndez. Alejandro, gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias, gracias por la invitación. Cuéntenos primero que todo, ¿qué protocolos se siguen en esta clase de operativos? Bueno, hay protocolos internacionales marcados por Insarac que te indican que tienes que trabajar lo más breve posible por células y por equipos. Y por tiempo. Esto es trabajar equipos durante 15 minutos aproximadamente y hacer una labor porque las primeras 72 horas son fundamentales para encontrar personas con vida. Sabemos que, como bien mencionas, ahorita están trabajando en periodos de 15 minutos. ¿Qué tipo de equipos están usando para tratar de encontrar con vida a estas personas? Pues, teniendo en cuenta el equipo que está trabajando, yo supongo que están trabajando con cámaras de búsqueda, con equipos localizadores de vida y equipos de sonoro. Ya cuando pueden escuchar, detectar a una persona, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo proceden para sacarlos de los escombros? Dependiendo de la situación, generalmente se hacen cortes al concreto para poderlo sacar de una manera más rápida y con el menor daño posible a la persona. Sabemos que durante las últimas horas ha estado lloviendo, también se han producido varios incendios. Esto me imagino que complica la situación aún más. Sí, de hecho es muy complejo el trabajo con lluvia y como se trabaja mucho con este tema de seguridad, es importante esperar a que pase la lluvia para evitar un mayor riesgo. Porque sabemos que los rescatistas en este caso también están arriesgando sus vidas. También te quiero preguntar, Alejandro, ¿después de cuánto tiempo se puede encontrar una persona con vida típicamente? Bueno, los protocolos se marcan 72 horas, pero en la realidad nosotros hemos encontrado gente con vida hasta ocho días después del evento. Y bueno, estos son eventos muy, muy, muy raros, pero también da un poquito de esperanza. Depende mucho de la situación y dónde haya quedado atrapada. Y precisamente, ¿qué mensaje tienes para esas familias que están desesperadas en este momento, que quieren saber noticias de los suyos? Pues que no pierdan la fe. Tiene un equipo muy bueno trabajando con toda la tecnología, toda la experiencia y todo el profesionalismo. Entonces les pediría que no pierdan la fe y que pronto va a pasar toda esta situación. La fe mueve montañas. Alejandro Méndez, rescatista de Los Topos, Muchísimas gracias por esta información. Gracias. 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 Gracias.